¿Cómo están amigos? Soy el Dr. Luis Zaníbar y hoy día vamos a conversar sobre micropene. Esta charla, si bien le preocupa mucho a los varones adultos, porque uno de los motivos de consulta en nuestra entidad urología peruana siempre ha sido sobre el tamaño del pene, también debería preocuparle a las mamis y a los papitos con niños pequeños, porque es usual que también las mamás vengan con los niños porque asumen que el desarrollo genital de su pequeño no es adecuado. De ahí la importancia de conocer algunos conceptos básicos en esto. En primer lugar, tenemos que considerar, y esto va para el adulto que piensa que tiene un pene pequeño, que usualmente un pene pequeño en un adulto es un pene que no le permite reproducirse, que no le permite tener actividad sexual. Entonces, si usted tiene un pene que le permite tener actividad sexual, definitivamente no va a caer dentro del concepto de micropene. Y eso es para que entienda el varón. Muchas veces los varones nos escriben bastante y nos preguntan, doctor, ¿será que tengo un micropene? Porque mi pene ni de tanto. Y a partir de estas mediciones, es que nosotros tenemos que considerar también las dimensiones del pene normal. Y para ello es necesario recurrir a las tablas antropométricas, es decir, a tablas que existen ya en el mundo entero que nos dicen cuánto mide un pene en la población a tal edad determinada y en tal porcentaje en edad específica. Esto se llama tablas antropométricas y miden los rangos de las dimensiones corporales expresado en percentiles. De repente no entienden muy bien ustedes este concepto, pero si nos vamos a los pediatras que utilizan, miden la talla y miden el peso de los niños y los consultan con unas tablas que ustedes sí conocen, estas tablas son basadas justamente en percentiles que van en base de edad. Y se considera que un pene pequeño, micropene, es aquel que tiene unas dimensiones por menos de 2.5 desviaciones de estándar de la población. En un recién nacido, usualmente hay dos definiciones, una es aquel pene que tiene menos de 1.9 milímetros, perdón, 1.9 centímetros, pero que tiene características adicionales. Un micropene está asociado a testículos pequeños o testículos ausentes en la bolsa escrotal con una bolsa escrotal de tamaño adecuado o en ecuaciones un poco disminuida y que se debe diferenciar del microfalo, el micropene, el microfalo por concepto, porque el microfalo tiene una entidad médica asociada llamada hipospadias. Un microfalo es un pene pequeño con este problema de hipospadias. En un recién nacido, a término, un pene en lo que es el stretch test o la medición del pene estirado, es usualmente un micropene menor a 3.5 centímetros. Algunas características antropométricas que hemos encontrado en diversos libros que hemos consultado para la ejecución de esta charla, es que, por ejemplo, un recién nacido a término que tenga de 2 a 2.5 centímetros de longitud en el stretch test de pene justifica la evaluación posterior por la causa, porque este micropene está asociado a enfermedades genéticas, como vamos a ver más adelante, y de ahí la importancia de la evaluación integral de estos pacientes. Si bien el micropene puede considerarse, en algunos casos, una forma de genitales ambiguos, si nosotros tenemos un pene pequeñito, pero asociado a un escroto normal y a testículos palpables, la posibilidad de que exista una falla genética disminuye. Papitos, micropene está asociado, es una condición asociada a problemas genéticos en el recién nacido. Mucho ojo con ello. Y ahí que venga la definición de genital ambigua, ¿no? Son pene pequeñitos, en los cuales no se palpan los testículos, ¿no? O los testículos se suben. Mucho cuidado con ello, porque aquí si hay una alteración genética, y eso para futuro tenemos que manejarlo de otra manera. Otra característica adicional es que puede no ocasionalmente el papá acudir a la consulta con su niñito pensando que tiene un micropene, preocupado porque no le ve el pene, y resultan estos ser niños prepúberes obesos, ¿no? Con un sobrepeso importante, o niños que tienen una grasa pública aumentada de tamaño. Y este volumen de grasa lo que hace es esconder el pene, ocultar el pene, y no poderlo medir o no hacerlo visible. Y el papá o la mamá se preocupan en este caso. Por ejemplo, casos de pene palmado, ¿no? El pene palmado, que es una anomalía en la cual el escroto sube hasta casi el glande y oculta el pene. Lo que comentábamos, un panículo adiposo suprapúbico voluminoso, ¿no? O hay otras síndromes y otras cuestiones médicas que pueden ocasionar que se vea, que se exponga menos el pene, que lo vamos a ir conversando en el desarrollo de esta charla y una siguiente charla sobre el pene pequeño. Cuando nosotros hablamos de la epidemiología, estamos hablando de los porcentajes, ¿no? En primer lugar, esto es una definición exclusivamente de hombre. Y siempre tenemos que relacionarlo, y siempre tenemos que estar de ojo en la presencia o asencia de testículos. Esto lo tengo que resaltar mucho. Sucede estadísticamente en 1,4 de cada 10.000 personas, ¿no? Y es y debe ser diagnosticado en el periodo neonatal. Los neonatólogos, los pediatras son los primeros que les llama la atención esto y son los que están muy bien entrenados también para esto. Porque ellos son los que nos indican a los urólogos, nos derivan al paciente, hacen la interconsulta en el hospital o en la clínica o en el consultorio al urólogo por una presencia de micropene. ¿Quiénes tienen más riesgo de presentar esto? Y aquí sí, la charla va a ser larga. No tediosa, pero sí larga, porque tenemos que considerar muchas cosas aquí porque tiene que ver mucho con la genética. El pene pequeño puede estar asociado a enfermedades como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, la polisomía AX y algunas anomalías cromosómicas mayores. Pero también dentro de estos factores de riesgo tenemos que considerar a la mamá porque la madre en edad avanzada puede tener lo que llamamos los médicos una no disyunción durante la meiosis que lleva, conlleva a los síndromes anteriormente mencionados de Down y de Klinefelter. También hay que considerar la exposición de algunas sustancias, de algunos fármacos antiandrogénicos durante el embarazo. Me preguntaban hace un momento por interno si tenía que ver algún factor ambiental y hasta la fecha nosotros no tenemos conocimiento de que algún factor ambiental produzca estas alteraciones. La radiación sí podría producirlo, sobre todo las mamis que están estando y que pueden exponerse a situaciones laborales de exposición a rayos como son en los hospitales. En la genética se han observado varias modalidades de aparición y de herencia, se han identificado modalidades recesivas ligadas a cromosomas X, autosómicas recesivas, autosómicas dominantes, se han observado mutaciones raras, esas que llamamos los médicos mutaciones idiopáticas, pero existen algunos términos, algunas enfermedades y síndromes un poco difíciles de desplayarnos en esta charla, pero que debemos necesariamente mencionar, como por ejemplo el síndrome de Kahneman, que es un hipogonadismo primario, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Lawrence Moon-Beatle, y las traslocaciones de lesiones, las trisomías, como ven son términos médicos muy complejos, pero que tienen que ver con la genética. Nuevamente, el micropene, no la preocupación del pene pequeño que tienen los varones adultos, no, eso no, el micropene, el pene pequeñito, el pene preocupante en su tamaño, tiene que ver mucho con el componente genético, entonces la charla prácticamente genética, una charla en la cual debemos considerar los genes, y de ahí que hemos puesto como ejemplo el síndrome de Down en la diapositiva para que ustedes vean que tiene que ver directamente con el problema genético. Desde el punto de vista de la fisiopatología, de cómo se podría producir esto en una persona, qué es lo que lo causa, aquí nosotros tenemos que considerar a la hormona testosterona como la causal del tamaño del pene en el varón. La hormona testosterona va a influenciar para el crecimiento de los caracteres secundarios del varón en dos etapas primordialmente, una durante la gestación y otra en la pubertad. Durante la gestación, la hormona va a ayudarnos a desarrollar los genitales masculinos, pene, testículos, conductos espermáticos, dipidismo, próstata, vesículas seminales. Y durante la pubertad es cuando asociado a la genética del varón y a los receptores de esta hormona en los tejidos blancos, que son testículo, pene, próstata, el tejido blanco se llama el tejido donde va a influenciar la hormona, va a ejercer su efecto máximo. Esta hormona testosterona asociada a los receptores y a la genética del individuo va a generar el crecimiento del tamaño del pene. O sea, el pene crece en dos etapas, cuando uno está en la panza de la mamita y cuando uno es adolescente. Y no depende de la cantidad de testosterona que nosotros le agreguemos al varón. O sea, hay muchos jóvenes que me preguntan, doctor, si en la pubertad a mi hijo le pongo testosterona, su pene va a crecer más grande. No, porque uno es la presencia de testosterona que debe ser endógena, la testosterona que produce el varón propiamente, no la que viene de afuera de la química, esa no sirve. Dos, de la cantidad de receptores que tenga para esa hormona, y eso es de nacimiento. Y tres, de la genética del individuo. A la larga, lo que define el tamaño, la talla, de una persona normal y sana, es su genética, y eso no hay hasta la fecha. ¿Cómo modificarlo? En el primer trimestre, la hormona materna, la gonadotrofina coriónica, va a estimular unas células llamadas de Leidy para producir testosterona. Esta testosterona, pues, tiene que transformarse químicamente dentro del organismo y va a influenciar en una semillita muy pequeñita que tenemos los varones, que se llama tubérculo genital, y va a hacer que este tubérculo genital se diferencie en masculino y en femenino. Es por ello que los varones tenemos rezagos embrionarios de órganos femeninos, y las mujeres pueden tener en sus genitales internos rezagos embrionarios de órganos masculinos, porque en el momento de que la hormona ejerce ese efecto en el primer trimestre y hace que el órgano, que es común, tanto para mujer como para hombre, se transforme en un órgano masculino, puede dejar un rezago embrionario. Y de esos tenemos ejemplos muchísimos en la medicina. Ya en el segundo trimestre, acordémonos que en el primer trimestre es el trimestre más importante para la mujer. En este trimestre es donde los químicos, el cigarro, las radiaciones van a producir alteraciones genéticas en los niños. Es el trimestre más importante, es el trimestre que se tiene que cuidar más la mami. Ojo con esos señores que tienen esposas gestando. En el primer trimestre hay que cuidar mucho la mami. No significa que en los otros trimestres no, pero en este trimestre es el trimestre de las órganogénesis, cómo se forman los órganos. De ahí la importancia. Ya en el segundo trimestre, la hipófisis y el hipotálamo del bebito, del feto, van a regular la producción de testosterona y el testículo ya comienza a funcionar. Ya está formado. Entonces el testículo levanta la mano y dice yo también participo con un poquitito. Entonces el testículo comienza a funcionar, ¿no? Ahora, la teoría, porque para esto es una teoría, no está demostrado, el micropene es secundario a una estimulación insuficiente durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. No en el adulto. No el que llega puber, no, no. En el segundo y tercer trimestre del embarazo es donde se supone que el micropene se genera. Y es una consecuencia de una estimulación insuficiente, secundaria o una mala respuesta o una baja secreción de testosterona intraútero. Es por ello que no, hasta la fecha, no encontramos una solución para prevenir el micropene, porque tendríamos que influenciar hormonalmente al bebito, al feto, al producto de la concepción en el útero. Y no hay manera de detectar qué personas van a ir a micropene, salvo ocasiones en las cuales uno vaya a hacer estudios genéticos intraúteros. Pero de eso tendríamos que conversar ya con nuestros amigos, los pediatras, los neonatólogos. Ya cuando el varón nace, la parte secundaria del crecimiento, como decía hace un momento, se va a dar en la pubertad y esto tiene que ver directamente con la cantidad de secreción de hormona testosterona en el suero. Vemos pues que el tamaño del pene, el caso del micropene, el pene pequeñito, debe preocuparnos más a los papis en el nacimiento y no esperar pues que llegue a la adolescencia o a la pubertad. El hecho de que el varón se preocupe por el tamaño es algo normal, el falocentrismo está demostrado en todas las culturas, es más, el báculo, símbolo del poder en los militares, es un reflejo de ellos. La intención de tener un pene mayor no puede llevarnos al equívoco y a tomar decisiones inadecuadas como operarnos o dejarnos llevar por algún cirujano que nos ofrezca el oro y el moro por duplicar o triplicar nuestras dimensiones corporales en cuanto a pene. ganar el doble o el triple de tamaño de pene eso es imposible médicamente hasta la fecha, ¿no? Ya hemos dado charlas sobre esto y probablemente recibamos algunas preguntas al respecto. En cuanto al diagnóstico, siempre van a haber dos cosas fundamentales, la evaluación del médico y la interpretación de exámenes. La gran mayoría de diagnósticos en la medicina se hacen en la conversación, en la entrevista con el paciente. Algunos piensan que conversar con un médico es resolver el problema. ¿No? Doctor, ¿podría recomendarme alguna medicina? ¿Podría usted decirme cómo tratarme? Nos escriben preguntándonos ¿Qué tratamiento debo hacer para el papiloma? Y en realidad la medicina no es tan sencilla como una conversación amical porque en el médico durante la anamnesis, durante la conversación, entrevista con el paciente, tiene que obtener resultados muy valiosos para la información y para el diagnóstico que no se pueden obtener en un par de minutos y en un solo correo electrónico. Si yo quisiera cartearme con un paciente para preguntarle sobre su enfermedad, tendríamos que tener unas tres o cuatro veces charlas por internet para saber todo lo que necesito porque van a haber preguntas y repreguntas. Entonces, querer obtener información de un paciente en una conversación muy pequeña por internet o en un correo, eso es imposible. La anamnesis tiene que estar dirigida hacia la orientación semiológica, la orientación adecuada de los signos y síntomas del paciente y de ahí la importancia. La gran mayoría de pacientes, la gran mayoría de diagnósticos y de ello de anamnesis pacientes se hacen cuando hacemos la conversación, obtenemos los datos que necesitamos para la enfermedad y cuando examinamos el paciente. Durante la conversación aquí participan mucho los papás porque estamos hablando muchas veces de pequeños y tenemos que hablar con los papás para ver si han habido algunos antecedentes indicativos de transmisión genética. Antecedentes maternos, por ejemplo, uso de fármacos durante el embarazo, si hubo o no hubo un seguimiento prenatal adecuado, si hubo una ecografía prenatal, si ha tenido la mami pérdidas antiguas, ha tenido antecedentes de mortalidad fetal, si ha habido algún problema durante la actividad fetal durante el parto, si ha habido si ha tenido antecedentes de hermanitos, el mismo paciente tuvo una hipotonía al nacer, si hay alteraciones en la familia geniturinaria, si ha habido algún familiar con hipospadias, si ha habido algún familiar con testículo no descendido de la conocida criptoquidia, si hay antecedentes de infertilidad en la familia, esto orienta a veces al clinefelter, si hay anomalías congénitas mayores, todo ello no se puede obtener en un correo electrónico, es una información en el caso de micropena es una evaluación bastante cansativa, exhaustiva para el médico y para el paciente, miren la charla que estamos dando es una charla larga y todavía no hemos terminado de conversar. En cuanto al examen clínico, el examen clínico, perdón, la exploración física, al ser enfermedades genéticas las que tienen relación con el micropene, uno puede ver la fase del paciente y darse cuenta que está ante una alteración genética. Manos, pies, el peso, la complexión, el tipo de piel, la presencia de nevos, dicteosis, alteraciones auditivas como la sordera, alteraciones del olfato como por ejemplo en la anosmia del síndrome de Kalman, alteraciones en la retina, inclusive a veces hacemos uso de la evaluación de nuestros colegas oftalmólogos porque pueden haber alteraciones pigmentarias en la retina y lo primordial siempre va a ir hacia el examen del genital, entonces acá consejo directo, primero ver aparte del pene ver la presencia o no de testículos porque la presencia de testículos nos habla de que la gran mayoría de problemas congénitos genéticos van a desaparecer, ya son muy poquitos los problemas genéticos que podemos encontrar. segundo el peso del paciente, cuando uno ve a un paciente con obesidad sabe, asume, presume que el pene va a estar menos expuesto, la longitud en el estiramiento del pene, el stress test que nosotros yo defiendo bastante por mi formación en Coral Gables con Paul Perito que el stress test correlaciona muy bien con el pene en erección y con el tamaño final del pene en una prótesis pues también se utiliza para la medición de la antropometría peniana en los grandes estudios poblacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que este examen se utiliza para medir adecuadamente el tamaño del pene. Entonces el stress test nos va a decir el tamaño del pene y nos va a justificar si tenemos que proceder a hacer exámenes más caros. Los exámenes genéticos son carísimos y no vamos a hacerle a cualquier persona que viene pensando que tiene micropene exámenes de esta naturaleza. Hay que utilizar y eso lo entienden muy bien los traumatólogos la edad fisiológica no la cronológica porque uno hay algunas personas que demoran su desarrollo esto generalmente en los en los púbeles ¿no? Antes de los 9 años a los 10 años algunos arrancan su desarrollo genital a los 10 otros a los 9 otros a los 8 otros a los 11 sus caracteres secundarios no son uniformes entonces hay que utilizar la edad fisiológica para comprobar los normogramas estándar eso también tenemos que considerar sobre todo cuando vemos niños o púbeles o adolescentes no es lo mismo un hombre todos los hombres de 40 años ya tienen un estándar porque han alcanzado su máximo desarrollo pero un niño a los 10 años no todos los niños tienen un desarrollo homogéneo hay que ver el escroto simetría tamaño y lógicamente pues como decía hace un rato ver la presencia de gonadas si hay gonadas las posibles interpretaciones genéticas disminuyen las chances de que haya una alteración genética disminuyen en cuanto a los exámenes para el diagnóstico hay muchos exámenes que nosotros podemos realizar exámenes de análisis de sangre los de imágenes inclusive procedimientos diagnósticos es importante siempre diferenciar un problema hormonal un déficit de una hormona o un déficit de funcionamiento de todo el sistema hipotálamo hipofisiario central hay exámenes que se le deben hacer a todos los pacientes con micropena y en ellos están el cariotipo estudiar la genética ¿no? hay que hacer exámenes para Klinefelder o síndrome Prader-Willis cuando hemos detectado el anamnesis ¿no? los antecedentes familiares tenemos que hacer una valoración de la glándula hipófisis ¿no? de la parte de la hipófisis anterior con hormona tiroestimulante y estimulante las gonodrofinas y considerar también la edad ¿no? porque por ejemplo durante los primeros meses de vida es normal que los niveles de LH FSH y testosterona estén elevados y eso no nos debe llamar la atención yo personalmente tenemos contamos con Jacqueline Luque Jacqueline Luque que es mi colega endocrinóloga que ella siempre que vemos estos casos nos está asesorando desde el punto de vista endocrinológico adicionalmente a ello nosotros podemos encontrar o sea definitivamente vamos a hacer pruebas genéticas y hormonales en los niños con micropenio definitivamente tenemos que entrar por ahí por eso era importante ver si va o no ser necesaria la solicitud de estos exámenes que son onerosos dentro de las pruebas de imágenes en algunos casos vamos a pedir resonancia magnética de la cabeza para buscar posibles alteraciones del hipotálamo del hipófisis alteraciones craneofaciales alteraciones ópticas ¿no? en quiasma óptico o del cuarto ventrículo y pruebas de imágenes renales porque podemos encontrar alteraciones del funcionamiento o de la anatomía ¿no? podemos necesitar buscar reflujo con una cisturetrografía miccional seriada podemos buscar presencia de infecciones o presencia de anomalías mediante una gamografía renal como MAG3 y las pruebas de imágenes más sencillas como la ecografía para buscar dilataciones o alteraciones en el tamaño de los riñones incluso agencia renal o si hay ausencia testicular buscarla el testículo inicialmente con una ecografía en guinoscrotal y posteriormente buscarlo con tomografía o resonancia en algunos casos es necesario realizar cirugías diagnósticas como la laparoscopia la laparoscopia nos va a ayudar a buscar los testículos no descendidos y bajarlos en el caso que no estén descendidos estructuras del conducto de miúbel y en algunos casos encontremos un tejido extraño durante la laparoscopia poder hacer una biopsia hay algunos diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar que es esto enfermedades que pueden simular micropene a la cabeza ya lo conversamos al inicio de la charla un panículo adiposo suprapúbico importante esto se puede ver en dos casos en obesos niños que tengan mucha obesidad o en personas que tengan un pubis adiposo genéticamente hecho en estos casos la solución es sencilla en el niño que tiene este panículo adiposo en general distribuido por todo el cuerpo pues tiene que entrar a un régimen nutricional específico pero si es muy localizado se puede plantear dependiendo la edad del niño y del consejo del cirujano plástico una plastía o un retiro de grasa localizado el pene palmado que no es otra cosa que el escroto que sube hasta el glande y tapa todo el cuerpo del pene pero uno puede palpar buscar el pene dentro tanto con el examen clínico como con una ecografía la la misma circuncisión puede hacer que el pene se esconda hay técnicas inadecuadas de circuncisión que hacen que el pene se esconda que literalmente lo palma al pene lo esconde al pene entonces ahí hay que hacer una corrección quirúrgica y hay buenas otras causas como encurtamientos y desde el punto de vista genético desde el momento que nosotros hagamos un diagnóstico genético en un micropene por darles un ejemplo un síndrome de de Klinefelter pues nosotros vamos a tener que entrar a los diagnósticos diferenciales de todos los síndromes congénitos el de Kalman el de Prader-Willis etcétera entonces micropena es un tema complicado para el urólogo para el médico para el pediatra porque no están muy estandarizados los términos en algunas ocasiones entonces lo fundamental es lo que les hemos dicho desde el inicio un niñito que tiene sus dos testículos y su pene en su sitio y su pene tiene más de 2.5 centímetros en el estrés tésale al ser medido por un médico pues es un pene que va a ir muy bien le podemos hacer ecografías pruebas hormonales pero va a hacer algo secundario ya en el adulto micropene casi no hay yo veo muy poco el año pasado he visto dos casos de micropene que estaban asociados a problemas genéticos el adulto que logra tener actividad sexual ese adulto no tiene micropene se lo podemos garantizar esperemos que la charla les haya sido de provecho yo soy el doctor Luis Susan Ibar de urología peruana nos pueden buscar en nuestras redes en twitter en facebook en linkedin tenemos un blog en blogdeurologia.com que ha sido galardonado desde el año 2017 con marca PU por la difusión que en salud hacemos desde esta columna esto ha sido todo por hoy nos vemos hasta la próxima chao